Hola que tal amigos, pues que creen, estamos en otra reparadora de calzado aquí en París, Cordonnier, aquí sobre esta avenida y pues nos van a dejar pasar y ver que onda con sus materiales Hay un amigo que habla portugués y nos entiende un poco el español, entonces vamos a charlar con él Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido en París Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo se va? Estás muy bien, muy bien ¿Podemos pasar? ¿Podemos entrar? Yo hice la foto, la cámara, vas a ver, la cámara, está trabajando Miran a mis amigos mi número de nota ¿Qué te parece esta experiencia? Pues bueno, son talleres italianos, europeos, no, franceses ¿Qué adhesivos usas? Pegamento Para pegar, ¿no? La plastica La plastica Aquí está Ah, ok Ah, ok ¿Están cinematográficos? 20 años 20 años 20 años Y siempre están dedicados a esto supongo Y él, y esta señora, tiene 10, 10, 10 años 30, 30, 30 años 30 años Good Y metió Graxa Graxa Má calidad Ah, má calidad Nos, ahora, todo raspar, todo deixar y hacer una renovación completa Ok ¿Compreende? Ok, ok Y Topi, ¿quién es Topi? Topi es una marca de borracha, una marca de borracha, es un forncedor Mira este trabajo que está aquí hecho Aquí, aquí, buraco Este zapato, cuando llegué aquí, no tenía nada, todo abierto Y aquí, aquí, no somos muchos a hacer esto, nosotros hacemos ahora los Snickers Ah, Snickers, ¿no? Sí, hacemos, ¿no? Limpieza Todo Custom, Snickers Sí 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 Piezas Sí Todo 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 Piezas rotas, ajá, sí Y se cambia De trabajo, Equipe, México Ah, bueno, es bien, ¿no? Equipe, bonjour Equipe, bonjour Equipe Equipe Perro Perro Mordido, mach, mach Especial Especial Machado muy especial a hacer Muy especial Muy especial Muy especial Uy, como aprendiste este oficio? No, 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 en algún momento Él comenzó a trabajar A 12 años El padre Era, tenía Y me fue Sápato y comenzó a trabajar como patrón en que año, patrón, ¿vos? 85 En 1985, la primera boutique para él Él tenía dos boutiques Galerie Lafayette ¿Cuniste Galerie Lafayette? La Lafayette, no Tiene aquí el gran magasin de Galerie Lafayette Opéra Sí, 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 sí El gran magasin de Galerie Lafayette Sí, sí Yo Soy francés Mi padre portugués y mi madre francesa Ficé estudios Al lado de Lisboa Y llegué aquí Ficé estudios Y después Era para ir para la universidad Y para Francia Y aprendí este trabajo Fue así Sí Le cop Le cop Le cop Un poco Un poco Le cop Un poco Con la loca Acciazo Le voy a meter el acciazo Le voy a meter en Mercado Libre Y en reparador a la calzada del Comet Que interesante Mis amigos Vean Aquí nuestro Amigo Musa Nos está enseñando Amplio Está rellenando Con la misma Amplio Lo está rellenando Lo están rellenando Miren Miren aquí Musa Tiene así como su pedacería De... De pedazos Uy Y ahí le va a poner Como ese parchecito De... Órale De... Y por esto Va a cobrar Cinco euros ¿Son cien pesos? Cien pesitos Mis amigos ¿Está barato? ¿Vamos a caer también? Sí ¿Vamos a caer también? ¿Vamos a caer? Cinco euros Cinco euros Cinco euros Centro 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 Ah ok Cinco euros Ah y empieza Bien maquillé Su maquillada y para el tiktok Maquillé Bueno, eso es neopreno Neopreno, el bidón en la bala Neopreno 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 Coucho, cuir Coucho, todo Tú Coucho y borracha Vean ahí que bien le van poniendo a su pegamento de neopreno Neopreno Cinco mil Pegamento chingón Protagonista de casi Casi todos nuestros videos también lo tienen aquí En París, Francia Vean aquí Tiene inflamable líquido Neopreno Coucho Cinco mil ¿Qué onda? Perfecto Neopreno Papá, aquí escríbele por favor ¿Cuánto ¿A quién le piensas heredar? ¿A quién le piensas heredar este trabajo? ¿A quién le piensas heredar este trabajo? O sea, como que formula esa pregunta ¿A quién le vas a dejar? 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 Ah, no No, solo No, solo No, solo Cuestión No hay problema No hay problema Sí, no Frank ¿Por qué? Mi hijo Mi hijo Mi hijo No hay problema No hay problema No 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 hay problema No hay problema No hay problema Toda la pedacería la ocupa No la tiras Cualquier pedacito Lo puedes volver a utilizar Musa no mette nada en el lizo. Nada. Esto... Esto... Recupera. Recupera. Muy bien. Reciclaje. Reciclar. Muy bien, Misa. Reciclar. Recupera. No me pongo. Y, por ejemplo, todo esto, ¿dónde compras el material? ¿Dónde consigues el material? Aquí, en París. Aquí, en París. En París, hay una rúa... Hay una rúa solo para la gente. Aquí, en París. Los pies y escritas. Material de sabich y calzado. ¿Esta que es vos oficial? Eso dicen que es para hacer las placas. Las placas de los coches. Ellos los hacen todos. ¿Por qué lo que entendí? Aquí, en París. No es madera. Es como plástico. Salvemos a la marca Vibram. 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 Aquí, en nuestro amigo Frank, nos va a mostrar cómo cose con su máquina. Con su máquina giratoria. Por lo que veo, como que se le hizo una corrida nueva, ¿no? Se le adaptó una nueva. Se le adaptó una corrida nueva. Es muy caro aquí. Muy buen cuero, ¿verdad? Sí. Tenemos la cor de todo. Para todo. Para todo. Genuínea. 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 Aquí, mucho stock. ¿Sí? Mucho, porque Moussa... Tiene la loja Garia Lafayette. Mucho stock que trajo para aquí. De acuerdo. Tenemos todo. Tópico. Todo con su marca Tópico. La marca dice que se llama Tópico. Sí. Con su misión, con el teléfono. El teléfono. El teléfono. El teléfono. Para Dios Spotter. Tópico. En furges 문oth snap. El teléfono. Este algún tópico. Un teléfono. Halología, el teléfono. ahora sí ya terminé se finir en francés hablo poquito francés habla habla poquito francés pues tuve en secundaria francés y preparatoria poquito poquito tú eres francés soy francés de origen portugués tengo los dos billetes de identidad francés y portugués sí uuuh elástico mudar o elástico ah el elástico si lo tienes o no si tienen bastante trabajo oye y como cuántas horas trabajan al día nueve de mañana hasta las siete y media dos horas once horas de nueve a una de nueve a uno no 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 cerraron nunca cerraron nunca cerramos sí y regresas regresas a las tres pues no a ellas hacemos aquí llevo Voy a comprar este aquí con nuestros amigos Pero vean, no me queda Entonces la voz oficial Como le dije Oye, voz oficial, ¿no podrás ayudarme A recortarme este cinturón Como se lo recortaste al chavito De la secu Entonces aquí Frank Y Moja Ahora aquí Esto aquí ¿Ok? Ok ¿Quiere decir que vamos a cortar esta distancia Aquí? Perfecto Bueno Es un cinturón italiano Piel italiana Aquí también tienen pielesitas Este es como Como media suela marca Vibram Marca Vibram Tienen diferentes pielesitas Ok 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 Vamos a hacer Pasea afuera Oye, ¿tienes la luz? ¿Tienes la luz? Ya están trabajando Ok Tenemos que cortar distancia de Distancia Distancia de 14 centímetros 14 centímetros Oye, Frank ¿Y tú cómo llegaste a trabajar aquí? Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? Fue un fornicador Por intermedio Por intermedio Por intermedio de un fornicador ¿Qué? Acá le está poniendo su pegamento Me encantó su botecito este Y acá de este lado El buen amigo Frank Está recortándole el cinturón a Leo Y ya saben Él está salvando todos los detalles Los detalles, claro Eso es lo importante Para que se vea lo más original que se pueda Y acá el buen Moza también Dos zapateros de France Sí Sí Dos cordonniers Cordonniers Sí, cordonniers Es zapateros Es zapateros Zapateros Cordonniers ¿Y vive cerca de aquí, Frank? Sí ¿De quién? ¿Vive cerca de por aquí? Sí, cuatro kilómetros Moza ¿Cuántos kilómetros de aquí de aquí? De aquí El otro coité a Paraguay Eh... ¿Dan kilómetros? ¿Vinte kilómetros? ¿Vinte kilómetros? ¿Vinte kilómetros? ¿Cuatro kilómetros? Eh... ¿Quinze minutos ¿Cuántos kilómetros? ¿Vinte minutos? Ok Leonardo A ver, checae le... Uy, a ver... Todo feito como de origen Ok A ver, aquí Frank Acaba de terminar Y este aquí Ok Ok ¡Espérimente ahora! ¡Espérimente! ¿Es la clave de la foto aquí, no? ¡Sí! ¿Tú... ...fes 45 euros? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Tienen pago con tarjeta? ¡Diga! ¡Sí, puede! Nos vamos a llevar varias cosas. Me gustaron varias cosas. ¡Muestra! A ver, chavito, listo para que te vayas a tus clases. ¿Estás preocupado, no? ¡No! Lo dejó en medio. ¡Lo dejó en medio! ¡Lo dejó en medio! ¡No, está bien! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a ver! ¡Problema resuelto! ¡Ya no se le caerán los pantalones! ¡Se ve que volvió como así! ¡Perfecto! ¡Se quedó súper padre! ¡Volvamos a como aquí Musa, como le está poniendo ahí el pequeño injerto. ¿Tiene la carta? ¿Está? ¿Cuál? Sí, lo guardo. Espérate, ahorita vamos a ir para que cobre todo. Sí, sí, sí. Si quieres ahorita, porque quiero otras cosas. Ah, ok. Sí, más cosas. Seguro. ¿Esto inox garantido a vida? Toda la vida. ¿Voy a llevar este? ¿Rojo o amarelo? La vida. ¿Se lo hace italiano? No, no. ¿Italiano? ¿Italiano? Este es italiano. ¿No vieron? ¿No vieron? ¿No vieron? ¿Qué más nos llevamos vos oficial? Este, pues por el momento yo creo que sería todo. Yo me quiero llevar este. ¿Va? Este. ¿Qué nos llevaremos mis amigos? Renovar Coat Lake. Tacos. Para los casacos. Casacos. Muy bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para pintar. No, no, no. ¿Nos los llevamos? Por negro. Para pintar. Oye, Frank, ¿no tienes negro? Sí. ¿Sí, negro? Ah, aquí está el 6. Muy bueno mismo. Blue. No. ¿Uno? Sí, sí, de la mañana. ¿De dónde? ¿Negro? No, 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 no. No, no, no. ¿No tengo esto? ¿Los los llevamos. Por ejemplo, ¿1? ¿Los llevamos estas? Por ejemplo, en una... Queiro. Queiro. Mesmo, un sofá. ¿Sofá también. Sufá. Onde se sienta. ¿Con una calza blanca? Ah, no. ¿Con una calza blanca? ¿No te mancha? No. ¿Con que lo aplicó? ¿Vocé aplica con esto? Con esto que está aquí, puede aplicar con el otro. Con esto, en circular, poco, poquito, y después mínimo una hora. Una hora. Y después con esto. Es una maravilla. ¿Cuánto vale? Esto... 16 euros. Muy, muy, muy buen producto. Esto es una de las mejores marcas de Europa. Saphir. Muy buen. Saphir. Google, Google. Vamos, vamos, sí. Sí, no lo llevamos. Ok. ¿Esta se pide también? No, esto es en inglés. Bueno, lo llevamos a ver. Sí, no lo llevamos a ver. ¿Verdad? No, no lo llevamos a ver. Sí, no, no lo llevamos. Es un poco. No, lo llevamos a ver. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Qué es el momento? Quiero decir. ¿Cuál es el momento? muchas gracias, muchas gracias, un placer a la próxima foto, foto foto, sí foto, foto